El 21 de diciembre de 1937 se estrenó Blancanieves y los Siete Enanitos. ¿Quién es en este reino la más hermosa? La malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de ella porque no puede soportar que la belleza de la joven sea superior a la suya. Su cruel madrastra consigue encontrarla y envenenarla con una manzana. ¡Ya soy la más hermosa del lugar! Es dirigida por David Han y su productora Walt Disney Pictures.